Nelson Mandela cambió la historia de Sudáfrica y fue su primer presidente negro. Pero eso ya lo sabías, ¿no? Hoy te traemos otras curiosidades que seguro desconoces. ¿Sabías que Mandela tenía nada menos que cinco nombres? Atento. Rolílala, Madiba, Tata, Kulu y Dalibunga. Nelson ni siquiera era su nombre real. Pero en 1925 los profesores africanos cambiaban los nombres a sus alumnos por nombres occidentales. Rechazó la libertad en seis ocasiones. Se pasó 27 años en prisión rechazando hasta seis veces la libertad condicional que el régimen de la apartheid le ofreció. Él buscaba la libertad de todo su pueblo, no la suya. Olvidó cómo atarse los zapatos. A Nelson Mandela, el prisionero número 46664, no se le permitió utilizar zapatos durante su estancia en la cárcel. Cuando fue liberado, descubrió que había olvidado cómo atárselos. Primer bufete de abogados negros. En 1953, Mandela fundó el primer bufete compuesto exclusivamente por abogados negros para defender a los afectados por el apartheid. Pero en 1960, el gobierno calificó a Nelson de terrorista y su oficina sufrió los ataques de grupos pro-apartheid. Una partícula nuclear lleva su nombre. En 1973, físicos de la Universidad de Leeds, en el Reino Unido, descubrieron una partícula nuclear a la que denominaron la Mandela Nelson, en honor al dirigente político. Animales prehistóricos y plantas. Mandela da nombre además a una especie prehistórica de pájaros carpinteros bautizada como Australopicus Nelson Mandelae. Y una orquídea para banda Nelson Mandela. Memorias enterradas en un huerto. Estando en prisión, Mandela escribió en secreto sus memorias y las enterró en un huerto en el patio. Desgraciadamente, la construcción de una valla dejó al descubierto las cajas y castigaron a Nelson privándole de libros. El traductor. Durante el funeral de Madiba, un original traductor de lengua de signos fue La Sensación, por una traducción en directo para todo el mundo inventándose los signos. No dio ni una. Él se excusó diciendo que tuvo un brote de esquizofrenia, pero sus imágenes dieron la vuelta al planeta. Terrorista. Estados Unidos mantuvo la calificación de terrorista para Mandela hasta el año 2008. Los días posteriores a su muerte, Twitter estuvo plagado de mensajes de condolencia, con un pequeño error. La foto utilizada era del famoso actor que le interpretó en Invictus y no la de Mandela. Estos son los datos más curiosos de una persona que cambió la historia de un país y de habría al mundo. Esperamos haberte ayudado a conocerlo un poquito más.